Bueno Tito, ¿cómo estás? Gracias por recibirme acá en casa. Hola Patito, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Acá he ansioso y un poco nervioso porque hoy es el último día de juicio. Última jornada de alegato, me contabas, ¿no? Exacto. Así que más tarde vas a tener ya una info de lo que pasó hoy. Creo que sí. Vamos a esperar a Mario, nuestro abogado, que nos llame. No nos permitió ir porque, bueno, es una jornada muy difícil y muy jodida, ¿no? Pero bueno, esperemos que tengamos buenos resultados. Así es. Bueno, es lo que todo el mundo espera, ¿no? El teléfono no para de sonar pidiendo información, pero bueno, no le puedo decir más que tengo que esperar. Está bien. Y mientras tanto, estás a punto también con la campaña, ¿no? Sí, estamos con una campaña solidaria para, de, como es, de la Asociación Civil de Lucio Dupuy que estamos juntando alimentos a no perder el cerebro para los chicos que la van a pasar mal, Patito. Este año la van a pasar mal. Así que estamos recolectando, hemos recorrido algunos supermercados de los cuales tenemos la palabra, que pueden llegar a colaborar algo. Pero cuesta, cuesta mucho. No es como antes que te decían. Sí, venía a buscar y, bueno, iba así y buscaba para los chicos. Así se complicaba, Patito. Sí, se complica en los supermercados, se ha complicado. Nos tienen que informar, nos han pedido los teléfonos y eso, pero bueno. Apelamos a la solidaridad de la gente, como siempre. La gente es la que más ayuda, no así los grandes, que tienen posibilidad de ayudar a las criaturas, la gente ayuda. Contale cómo es la metodología, qué es lo que están recaudando y dónde lo pueden acercar. Lo que nosotros queremos es muy simple, llevarle una alegría a los chicos, que tengan un plato de comida para esta Navidad. Es muy simple. Alimentos, nada más que alimentos, no para los grandes, Patito, sino simplemente para los chicos, que sabemos que este año la van a pasar muy jodidas. Tal cual. Muy jodidas. Mucha gente que llega a una situación extrema. Estoy yendo ahora a hacer una entrevista, te decía en el Federal, te decía que se le va a la calle. Con chicos. Sí, con chicos, tal cual. Vos calculá, esa familia, qué plato de comida puede llegar a tener esta Navidad. Sí. ¿No? ¿Qué espíritu puede llegar a tener en el año pasado? Nosotros no tenemos espíritu navideño, porque, bueno, lo que nos ha pasado con Lucio, tenemos muy poco para festejar, pero hay chicos que sí. Realmente hay chicos que se merecen festejar esta Navidad y, bueno, del buen corazón esperamos de la gente que colabore. Está bien. Nos pueden traer los alimentos aquí a la radio, acá a la 109 y la 32. Ya queda poquito tiempo, ¿qué es? ¿Sería hasta el sábado o la mañana? Hasta el sábado o la mañana. Ahí va. Hasta el sábado o la mañana. Quien quiera colaborar, se lo vamos a agradecer en nombre de la asociación, de todo corazón, porque realmente sabemos de muchas familias, que hay muchos chicos que están pasando la mano. Ahí va. ¿Alimentos no precederos? Sí. ¿Algún juguetito también? Sí, sí. ¿Algún juguetito? ¿Algún juguetito? ¿Algún juguetito? Para darle una alegría a los chicos, a los niños. Que se entienda bien esto, que es para los chicos, no para los grandes. Esta vez no pedimos para los grandes, pedimos para los chicos. Ahí está. ¿Algún teléfono que quieras dejar y otra vez la dirección? 5309-48, 5309-48 es el mío, todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo sabe. Y la dirección es la 109 y la 32 en la radio FM Impacto. Teto, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. A vos.